Hola aficiados de las chivas. Explosión informativa en chivas. Ahora sacudirés el sagrado rebaño. Imperdibles. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. La parada de chicharito es más relajada, como en esa vibra de camaradería, y las especulaciones sobre sus próximos pasos van bien. Lo mejor es que el chico está pensando en retribuir a chivas, donde empezó todo. Hoy, el propio chicharito dio vida a la situación, dejando al público en vilo, en ese ambiente distendido. La confusión empezó a calentarse el lunes, en un directo con André Pierre Hignac. El francés, muy relajado, dijo, ahora que está de regreso en chivas, va a tener un mano a mano conmigo. Chicharito puso esa cara de alguien que está contento con el desfile y la multitud se mantuvo atenta en las redes sociales. Horas más tarde, Chicharito fue sincero en Instagram y dijo que, por ahora, no ha firmado con ningún equipo del mundo y se recupera tranquilamente de su rodilla. El problema ahora es que el jefe de chivas, Fernando Hierro, quiere tener una charla relajada con Chicharito, queriendo que el chico se una en el 2024. La situación todavía tiene esa vibra relajada porque Chicharito está en proceso de recuperar su cruzado. Ligamento. El desenlace de esta saga informal será cuestión de amigos y recién en las próximas semanas sabremos si Chicharito, de esta manera más relajada, regresará a su esquina o si la gente tendrá que esperar con tiempo para verlo. Brillar nuevamente en el rebaño sagrado. Y fanáticos, ¿creen que Hernández debe regresar a Chivas? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dale like al video para fortalecer el canal.